El régimen venezolano encarceló a los directivos de una conocida cadena de farmacias en el país acusándolos de promover las largas filas de personas para comprar productos. Es decir, la culpa no la tienen las medidas económicas del gobierno, sino los dueños de los negocios. Exacto, la empresa privada. Nicolás Maduro además dice que Estados Unidos planifica un golpe de Estado contra su gobierno. Luis Alfonso Fernández nos tiene todo esto y más en su reportaje. Y le he pedido a la Fiscalía, bueno, que acelere todos los cargos para que vayan bien presos por estar saboteando con esa cadena de tiendas al pueblo venezolano. Una vez más, Nicolás Maduro asume funciones de juez sin serlo y ordena la detención de los gerentes de la red de farmacias Farmatodo, aunque cinco de los siete encarcelados fueron liberados en las últimas horas. La acusación es por supuestamente propiciar las filas de personas en las afueras de los locales. Sin embargo, en los mercados del mismo gobierno, como el Bicentenario, las colas de personas para comprar alimentos batieron todos los récords. Esto bajo el silencio de las autoridades. Por otra parte, Maduro llama a los militares a prepararse ante un eventual golpe de Estado. De hacer un llamado a los oficiales patriotas, máxima alerta, se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares, las fuerzas militares, para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado. Y fue más allá, acusando al vicepresidente estadounidense Joe Biden. Han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente hablado. Por su parte, la administración Obama rechazó las acusaciones y anunció nuevas sanciones contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano señalados de violar los derechos humanos. Para América Noticias, les informó Luis Alfonso Fernández.